El Tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 5 de marzo de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta, su página, Isidro Cano. Se está estableciendo un canal de baja presión barométrica desde la porción sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Y su efecto da lugar al retorno del flujo de aire marítimo tropical precisamente a la vertiente oriental del país. Ello nos lleva a partir de hoy a temperaturas en mayor incremento, pero sobre todo entre el lunes y el jueves tendremos temperaturas a la sombra en regiones costeras veracruzanas entre los 32 y los 34 grados y sensaciones térmicas que alcanzarán a mitad de semana 37 y 38 grados para la cuenca del Papaloapan en Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles o Tatitlán. Temperaturas que en el transcurso de la semana estarán llegando a los 39 y 40 grados con sensaciones térmicas en 46 y 47 grados. Estará dominando cielo despejado a parcialmente nublado y sobre todo a partir de mañana ya con relación de vientos al sureste con velocidades moderadas en 30 a 40 kilómetros por hora. En regiones montañosas también van en ascenso las temperaturas para Córdoba, nuevamente los 32 y 33 grados. En Orizaba, Portín, Huatuzco, Coscomatepec, temperaturas oscilando en los 29 a los 31 grados, algunas nieblas durante la noche. Y hacia la cuenca del Papaloapan también a extremar las medidas de prevención ante estas elevadas temperaturas y sensaciones térmicas. Pero se mantiene el pronóstico para que en el transcurso del próximo jueves otro frente frío de moderada extensión y desarrollo esté ingresando al Golfo de México. Vendrá asociado a una masa de aire polar continental muy extensa proveniente desde el sur de Canadá, el norte de la Unión Americana y ello estaría generando principalmente durante el viernes 10 y el sábado 11 de marzo un evento de norte fuerte con rachas violentas en costas veracruzanas que además traería descenso de las temperaturas, aumento de nublados y condiciones para lluvias que principalmente se estarían registrando en regiones montañosas hacia la cuenca del Papaloapan, la región de los Truclas y la cuenca del Guadxacualcos. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna recordándoles que el tiempo también es noticia.